Con tanto bombo y platillo sobre las nuevas consolas, Nintendo tenía que contraatacar para demostrar el poder de Wii U. Y qué mejor que hacerlo con Mario y compañía en su nueva aventura, Super Mario 3D World. Tomar prestadas algunas ideas y mecánicas de los juegos Super Mario Bros, Mario Galaxy y Super Mario 3D Land, entre otros juegos del personaje, de construirlas y reformarlas en una especie de fusión imaginativa, es lo que ha dado como resultado esta gran producción, titulazo para estas navidades. Muchos esperaban que esta fuera una especie de continuación del gran Mario Galaxy 2. ¡Para nada! Es algo más directo, sencillo, pero igual de divertido y tremendamente recomendable. Un juego que agradará tanto a los jugadores casuales que quieran ir echando una partida de cuando en cuando, como los seguidores fieles de las aventuras del fontanero, pues hay muchas estrellas y sellos a conseguir en cada una de las pantallas que recorreremos. No hay un argumento elaborado, ni tampoco una historia que sea la repanocha, que va, para nada, pero tampoco la necesita. Simplemente se nos presenta a Bowser raptando a unas pequeñas hadas que nosotros tendremos que salvar, controlando a cualquiera de los cuatro personajes, pudiendo seleccionar el que queramos o dejándolo simplemente al azar. ¡Tachán! Ya tenemos la excusa perfecta para irnos adentrando en las ocho ambientaciones que nos esperan, cada una dividida en distintas misiones de una duración óptima. La jugabilidad que nos presenta esta nueva propuesta de Mario parece la misma de siempre, es decir, ir de plataforma en plataforma, saltar encima de los enemigos para eliminarnos de nuestro camino, contar con distintos potenciadores y trajes, recoger monedas. Pero nos parecerán ideas totalmente distintas gracias a la capacidad que tiene Nintendo de irnos sorprendiendo constantemente durante todo el juego con nuevas mecánicas, enemigos, situaciones y demás sorpresas que logran atraparnos sin descanso. Sin duda, estamos ante el mejor juego de Wii U. ¡Y punto! Y es que el diseño de los niveles es uno de los puntos fuertes del juego. Cuando parece que el nivel está chupado, nos encontramos con un desafío en el que tendremos que pulsar interruptores en un orden correcto, o descubrimos una estancia secreta, o nos movemos por la pared en 2D controlando solo las sombras de los personajes, o tomando una cereza y viendo como nuestro personaje se clona llegando a mover hasta 6 personajes iguales al mismo tiempo, o tenemos que usar la pantalla táctil de Wii Pad para que aparezcan ciertas plataformas, o incluso soplar para que se muevan ciertas estructuras con nosotros encima, muvernos por el interior de tuberías transparentes o recorrer distancias a toda velocidad a lomos de Plessis. La imaginación que muestra este juego es enorme y no se cansa de reinventarse en todo el juego. No hay un solo momento en el que notemos que alguna mecánica se repite. Además de los niveles muy diversos, encontramos retos por doquier, en los que principalmente deberemos conseguir las estrellas solucionando debidamente lo que se nos pide. Entre ellos destacan las que controlamos al jefe de cuadrilla, Toad. Cada mundo nos obligará a retarnos contra un jefe final. No son especialmente difíciles de derrotar, aunque sí que se aprecia que es donde Nintendo ha querido dedicar especial atención a la hora de plantear un mayor desafío al jugador que en el resto del juego. Aprovechamos para indicar que la curva de dificultad del juego está tan bien definida, que no notaremos lo diestros que nos vamos volviendo al ir recorriendo cada uno de los mundos. De entre todas las novedades, la más reseñable es la que hace referencia al disfraz de gato que conseguimos al recoger un cascabel. Convertidos en felino, podremos escalar por las paredes y dar zarpazos a los enemigos, así como activar ciertas palancas. Este disfraz, muy recurrente y que encontraremos más asiduamente que otros, permite aprovechar al máximo el diseño de los escenarios. Si la ambientación visual a 1080px es realmente perfecta, también lo es la score. Las piezas musicales que ambientan cada uno de los escenarios y retos logra agradar desde la primera nota. Acertadas melodías simpáticas nos acompañan durante todo nuestro viaje. Como ya vimos por ejemplo en el reciente Super Mario Bros. para Wii U, hasta 4 jugadores al mismo tiempo pueden participar en cada uno de los niveles, ayudando o molestando al resto, aportando aún mayor diversión. Eso sí, no hay opciones de juego online cooperativo. Solo podremos compartir en línea mensajes para otros jugadores, así como compartir otras opciones MIS presentes en esta larga y rejugable propuesta. Super Mario 3D World es una compra obligada para los poseedores de Wii U. Y ya no hay nada más que decir.